BMW X1. En este ejercicio el X1 me dejó muy buena impresión. Como se puede ver en las imágenes, cambió de apoyo con suficiente agilidad y rapidez para tratarse de un SUV. La dirección se muestra precisa y me permitió guiar al vehículo por donde deseaba. Para conseguir que el control de estabilidad actuase de forma más moderada, reduje la velocidad a la entrada del ejercicio. Y también tuve que mover el volante con mayor suavidad. Por lo demás, las reacciones de este X1 fueron buenas.